El gobernante de Troya Priamo, gobernante de Troya, tenía un dilema. Resulta que si no concedía asilo a Elena, Elena de Esparta, que estaba enamorada de su hijo París, no les concedía asilo, estaba violando uno de los derechos más importantes y uno de los principios más importantes del pueblo troyano. Pero si les concedía, iban a llegar los griegos e iba a haber guerra. Y prefirió la guerra, porque el derecho al asilo es fundamental en un mundo civilizado. Estamos hablando, ¿sabe de qué? Estamos hablando, debe ser como 3.500, 4.000 años. La guerra de Troya surgió, bueno, ustedes saben cómo, se desarrolla todo eso, pero se basa en ese principio. Lo que ha hecho Ecuador, bueno, no Ecuador, el señor Novoa lo que ha ordenado, ha sido una violación de todos los principios internacionales. Pudo haber estallado la guerra, México tenía todas las posibilidades de invadir Ecuador y listo, porque era una agresión. Se secuestró a una persona en territorio mexicano, que es el territorio de la embajada. No lo hizo porque está en manos de un humanista y un hombre de gran sensibilidad, pero el juicio internacional que le va a llegar a Ecuador va a ser brutal. Máxime, sin ningún país del orbe lo ha apoyado. Ni siquiera Estados Unidos, que también ha rechazado esta invasión y todo lo demás. El señor Novoa ha perdido ya la mayoría parlamentaria y le van a tocar días muy, muy, muy oscuros. Bienvenidos a Noticiando al Mediodía.